Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Hemos visto en las portales de los periódicos que indicaban lo de todos juntos en distintos países, pero si miramos lo que está pasando, al menos en Europa, es que cada uno va por un lado. Pero yo creo que es un proceso, Jesús. Yo creo que, de nuevo, lo importante es mantener el diálogo, ojalá ampliar foros como el que tú estás construyendo con este tipo de conversaciones, diseminar los aprendizajes que ocurran en este tipo de foros, porque la verdad es que, en general, bajo el modelo y la estructura que vivimos, es muy difícil esperar que las personas de pocos recursos o el ciudadano medio, de clase media a nivel mundial, tenga el nivel de conciencia planetaria que se necesita como para entender lo que nos está pasando en este momento. Va a tomar un poco de tiempo. Yo creo que tenemos que confiar en que seamos capaces de poder dar un salto. A mí la experiencia, yo llevo mucho tiempo viviendo lejos de Chile, hay muchas cosas que son ajenas en el Chile de hoy, de cuando yo salí de allí. Pero ver, por ejemplo, el nivel de claridad de la gente joven en Chile respecto de por qué no quieren seguir viviendo de la misma manera que se ha vivido hasta ahora en el país, para mí es muy relevante. Hay una expresión en Chile que dice que te cae la teja, ¿no? Como que, ah, finalmente, esto es, ¿no? Entonces, esta idea de esperar de que la economía del chorreo finalmente funcione, no va a funcionar. No ha funcionado antes, no va a funcionar en este momento. Ya no fue. No fue, exactamente. Entonces, o se cambia el modelo o no. Y, claramente, no depende exclusivamente de los personajes que son líderes hoy día en ninguna parte, ¿no? Depende de un ejercicio colectivo en el que todos tenemos que tomar responsabilidad. Porque, finalmente, hemos sido nosotros los que hemos puesto a esos personajes en el poder, ¿no? Con participación o a propósito de nuestra falta de participación en estos procesos. Entonces, por ese lado, yo creo que espacios como este tienen que ayudarnos a, uno, a dejar que la presión salga un poco frente a esta contingencia, pero que ojalá también sea un lugar donde encontremos la capacidad para aunar fuerzas, ¿no? Ahora somos personas que representamos distintas realidades, distintos lugares del planeta, ¿no? Nos convoca un idioma común. Pero esta es una conversación que, en cualquier idioma, tiene que estar ocurriendo. Y debe estar ocurriendo, sin lugar a dudas. Debe estar ocurriendo, ¿no? Porque, claramente, el sistema como está no nos ayuda, ¿no? Sí. Yo creo que también depende mucho... No, alguien quería hablar, perdón. No, no, no. Después la foto, sí. Bueno, vale. Recogiendo lo que decía Francisco y Miguel, yo creo que hay que ver también cuánto tiempo dure esto y cuán profundo sea el golpe, ¿no? Porque si esto se extiende por un mes más, por ejemplo, el efecto quizás sea más acotado. Pero si dura mucho tiempo, el cambio va a ser mucho más profundo, pero ya es patente. Acá en Chile, por ejemplo, respecto a lo que decía Francisco y al personalismo del presidente, ¿no? Y de cómo responden los políticos frente a una situación como esta. Acá en Chile se ha reforzado una tendencia que ya venía mostrándose desde el año pasado y desde la crisis del 18 de octubre. Y es que los gobiernos locales han ido ganando mucha fuerza en un país que es sumamente centralizado. Chile es muy, muy centralizado. Y todas las decisiones pasan por la capital, Santiago, y dentro de Santiago, por un par de comunas, nada más o municipios. Entonces, los alcaldes acá han ganado una fuerza enorme y han logrado transformarse en líderes de políticos nacionales en las últimas semanas a raíz de esta crisis porque también están llevando la voz de sus comunidades al gobierno central y lo han presionado muchísimo, al punto que fueron los alcaldes los que dijeron, ¿saben qué? Las clases no pueden continuar, listo. Sacaban las clases. Al día siguiente, el gobierno, en algunas comunas, no todas, y el gobierno al día siguiente tuvo que decir, bueno, ok, se suspenden las clases a nivel nacional. Y así, un montón de otras medidas que se han ido adoptando, se adoptaron gracias a la, en parte, gracias a la presión del alcalde. Quizás se hubieran tomado una semana después, pero adelantan procesos. Y yo creo que eso es el reflejo, al final, también de esa distribución de poder distinta, que acá en Chile va a cambiar irremediablemente. Después, en algún momento, tendremos un proceso para elaborar una constitución nueva y ahí yo creo que se va a plasmar de alguna forma. Pero si uno sigue haciendo zoom en ese cambio, va viendo cómo estas comunidades se fortalecen también y este proceso de estar enclaustrado es el micro, el más micro de ese cambio. Cuando tú miras la casa, digamos, y esas relaciones en las que están, como decían ustedes, en un espacio cerradito y tienes que estar con tus hijos, mucha gente ni siquiera había tenido tiempo para compartir a tus hijos, yo creo que ahí vas a empezar a valorar otras cosas. Por ejemplo, valorar el silencio. Acá en la cuarentena nos hemos dado cuenta de lo que significa una ciudad sin autos. Santiago es una ciudad que está llenísima de autos, llenísima. Y de repente dices, ah, mira, puede funcionar esta ciudad quizás sin tanto autos y es mucho más amable, es mejor. Y te estás coordinando con tus vecinos de otras formas para solucionarse estos problemas. Y estás pendiente del abuelito quizás que tú veías caminar por acá cerca o estaba en tu edificio y te preocupas de él ahora más porque definitivamente él no puede salir. En fin, entonces yo creo que si esto se extiende por más tiempo, quizás va a cambiar mucho las dinámicas sociales y eso va a ser bien interesante. Pues voy a pedir una última ronda de opiniones porque nos quedan prácticamente unos nueve minutos aquí de conexión. Me gustaría que me comentaseis un poco cómo habéis visto desde vuestros respectivos países la evolución del discurso desde que empezó el primer caso hasta la actualidad. Si los mandatarios, ¿habéis visto cómo prácticamente se han ido transformando? Y donde dije, digo, digo, digo. Sí. Bueno, en el Reino Unido un cambio radical a partir del lunes 16 de marzo. El nuevo ministro de Hacienda ha invertido casi 500 billones de dólares en la economía. El gobierno está haciéndose cargo de 80% de los sueldos hasta 2.500 libras al mes. Hay otro paquete para los autónomos. Todo esto, yo creo que ha sido resultado de temor de una avalancha de muertos y además de perder el control social. Y también de críticas de otros gobiernos como Macron. Se ve que amenazó a cerrar la frontera con Inglaterra. En el caso de Johnson, ¿ha pasado de decir que esto era una simple gripe a decir yo soy positivo en coronavirus? Bueno, Johnson, el primer ministro lo tiene. El jefe del ministro de Sanidad Pública británica, Mark Hancock, está contagiado. El científico, el primer científico del Servicio de Salud Pública, Witte, se llama, también lo tiene. Están apartados. Jesús, tú no te dijiste el hombre del día, que es un tal profesor Pau, y él era, digamos, el segundo escalón, no era el primero. Y era el primer encargado. Entonces hay mucha gente que lo tiene, amigos míos lo tienen. Murió uno el miércoles, no sabemos si era el virus. Él tenía otra enfermedad, pero porque no hay test, no hay pruebas, ¿no? Dicen que hay 100.000 y pico, 120.000 casos, pues a lo mejor hay medio millón de casos. No sabemos. Entonces esto ha cambiado y está cambiando. Pero lo que yo quiero decir, hay sectores, también dicen aquí, yo soy en la Fisindical, para el sindical de profesores, en mi equipo. Y también hay rumores de grupos de trabajadores de la ciudad de Glasgow, del municipio de Glasgow, que es una ciudad de 600.000 personas, que hay grupos que han amenazado con huelgas y han hecho alguna huelga para pedir más control sanitario y más ayuda para más equipamiento sanitario para realizar su trabajo. No de servicio de salud pública, sino de otros ámbitos. Gracias, Brian. En el caso de Jazz, ¿en Francia cómo lo habéis visto? Bueno, en Francia desde un principio fue en términos bélicos. Esto es una guerra, desde el primer discurso siguen basándose en que es una guerra, también porque es más sencillo, ¿no? Buscar un enemigo con el que luchar, cuando en el medio había unas elecciones legislativas que se decidieron no dar de baja y por eso también aumentó el pico. Entonces sigue hablando en términos bélicos, pero bueno, obviamente cada vez estamos en una situación más grave. Lo positivo es con respecto a las fake news, que quiero agregar esto porque el gobierno está haciendo una conferencia de prensa todos los días con información y eso, en ese sentido, creo que es positivo. Pero bueno, en términos de cómo se trata, no hubo mucha modificación en el discurso. Es una guerra y hacia allá vamos a combatir al enemigo silencioso, digamos. Omar, te voy a pedir apenas un minuto para tu reflexión también. Sí, en Argentina se han tomado medidas preventivas por parte del Ministerio de Salud, quiero decir, de la Nación. El ministro de Salud habría dicho, en su momento había dicho que esperaban que sea mucho más tarde que llegue el coronavirus. Pero bueno, se han tomado algunas medidas preventivas muy importantes. También, como decía recién el colega, también se han tomado medidas económicas. Y el discurso ha sido siempre el mismo, el aislamiento social, la cuarentena obligatoria. Y algo que llama la atención es que desde la oposición, algunas personas que no han votado al presidente Alberto Fernández, hoy tienen una imagen muy positiva, el presidente, donde las encuestas vuelan por las nubes. A raíz del coronavirus y a raíz de las medidas que ha tomado no solamente en lo económico, sino también en lo social. Entonces eso ha repercutido también en la gestión y ha habido un estado presente que de alguna manera goza de lo positivo. Muchas gracias. Sebastián, apenas un minuto, si es posible. Sí. Bueno, acá no ha habido mucho cambio porque al gobierno, yo creo que esto, desde el punto de vista del manejo político, le sirvió para pasar a controlar la agenda que había perdido hace mucho rato. Entonces, en ese sentido, no ha habido un giro desde su posición sobre cómo enfrentar la crisis. Desde el primer momento le dieron una gran gravedad al asunto, con un mensaje que a mi juicio era el correcto. Sobre la estrategia, tampoco ha cambiado demasiado. El gobierno apuesta a confinamiento y cuarentenas muy locales, a aislar, testear mucho. Todavía no hay un giro en eso, pero habrá que ver si es que resiste mucho rato. Muchas gracias, Francisco. Daniel. Miguel. Ya lo he dicho varias veces, no me alargo. La noticia fue hoy. El presidente cambió el discurso y ya dijo quédense en casa. Lo había estado, como ya les comenté, tratando de detener por el tema de la realidad en México. Pero ahora ya ha dado ese giro, ¿no? Y va a ir por ahí un poco por los casos que se están presentando. Miguel. Miguel Reynia. Bueno, aquí tendremos la realidad paralela del presidente, que él habla en su cosmovisión de todo. Pero afortunadamente, y donde todo está bien, por supuesto, y él quiere abrir el país para Semana Santa. Pero afortunadamente los estados, como mencioné antes, están tomando un rol mucho más protagónico y están tomando mucho más control también de la información que debe llegarle a las personas. Y están siendo más proactivos de imponer mayor grado de restricción, de quedarse en su casa y tal. Entonces, yo creo que invariablemente vamos a sufrir esta crisis con estas dos realidades permanentes. Porque mientras Trump tenga acceso a un micrófono, va a seguir diciendo las mismas estupideces que dice siempre. Eso es. Pues vamos a quedarnos, si os parece, con una viñeta. Una viñeta que se ha publicado hoy en las últimas horas. A ver si nos da tiempo a compartirla. Aquí la tenemos. Es una de Clay Bennett. Y no la vamos a poder ni ver. Bueno, a ver si es posible. Y resume un poco lo que comentaba Miguel ahora mismo. Aquí la tenemos. Escuela pública cerrada, cerrado, 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 cerrado. Y la boca de Trump, que no se cierra nunca. Quizá refleja un poco eso que comentaba ahora mismo Miguel. Y con esto, pues agradeceros la participación en este encuentro. A Miguel Raimilla, desde San Francisco, Bahía, Área. Francisco Daniel Martínez, que es de México. Sebastián Aguirre, de Chile. Brian Gibson, de Escocia. Jazz Bronstein, desde Francia. Y Omar Villalonco, desde Argentina. A todos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la conversación. Aguante. Un gusto. Un placer, Jesús. Un abrazo. Cuídense mucho. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos. Pero seremos mejores. Noticias locales con interés globales. Noticias locales. Noticias locales. Gracias.